Hola, Evan Montes de Calthron. ¿Cuántas leyes existen en un país, digamos, como Estados Unidos? Bueno, la verdad es que es prácticamente imposible saberlo. Hay muchas y siempre están cambiando y a veces unas van y otras llegan. Hay leyes federales, estatales, civiles, de contrato, de impuestos, de propiedad, criminales, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para dar una pequeña idea, para tener un número, en enero primero del 2010 ingresaron 40 mil 627 nuevas leyes al sistema americano. 40 mil leyes nuevas a las miles y miles y miles de leyes que ya existen. Se dicen que hay literalmente millones de leyes en Estados Unidos. Y con todo eso, no hay ni un solo ciudadano en ese país que piensa que si no puede cumplirlas todas, entonces eso significa que no tiene que cumplir ninguna. Todo ciudadano en Estados Unidos sabe que la ley es vigente y real y que la ignorancia o desconocimiento de la ley jamás te hace exento a sus normas y condenas. Y que si usted vive allá, usted está bajo su jurisdicción 24 horas al día, 7 días a la semana. Y sin embargo, ¿cuál es la reputación que tiene Estados Unidos en el mundo? ¿Acaso se considera Estados Unidos un país totalitario y opresor considerando que tiene tantas leyes? Pues no. Todo lo contrario. Estados Unidos se conoce como la tierra de la libertad, de ser la democracia número uno para sus ciudadanos. Por siglos, personas de todo el mundo han inmigrado a Estados Unidos precisamente por sus leyes. Ningún otro país jamás ha despertado el deseo del ser humano como lo ha hecho Estados Unidos. Deseo de tener la calidad de vida, de oportunidad de trabajo, de total libertad para alcanzar sus sueños al nivel que solo Estados Unidos ha podido ofrecerle a la gente en los últimos siglos. Todas estas millones de personas no han migrado a Estados Unidos a pesar de sus leyes, sino precisamente por sus leyes. Porque sus leyes ofrecen libertad. Es más, las personas que más desean la vida de Estados Unidos son los que viven precisamente en países con leyes débiles o autoridades corruptas que no respetan las leyes o que están en anarquía. En conclusión, la ley ofrece vida, ofrece orden, protección, derechos, bienestar, prosperidad, felicidad y sobre todo libertad. Y sin embargo, existe una clase de ciudadano que cree que la ley es todo lo contrario a esto. Que cree que la ley es una carga, una opresión y una maldición en su vida y por lo tanto hay que abolirla. Sí, estoy hablando del cristiano. ¿Cuál es la ley que es una maldición para nosotros y que Jesús clavó en la cruz? Y hoy vamos a específicamente hablar de cómo somos redimidos de la ley. Ahora, esa ley ha sido abolida, la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento ya se prohíbe seguir esas leyes. La ley trae la muerte, pero la gracia trae la vida. Ahora, a partir del momento en que viene Jesucristo y que se da la apertura, ya no era necesaria la ley. Mientras que el cristiano nunca predica rebelión y anarquía hacia los gobiernos humanos de los países en donde vive, irónicamente sí lo hace hacia el gobierno divino al cual pertenece. Ok, ok. Pongamos todo esto en su contexto debido y digamos que esta desobediencia no es por maldad de los creyentes, sino por malentendidos y paradigmas religiosos. Pero aún así, los resultados son lo mismo. Rebelión, anarquía, desobediencia a la ley de Dios y las consecuencias también son las mismas. Destrucción, maldición, muerte. Dios quiere nuestra protección, no nuestra destrucción. Pero esto solo se puede lograr a través de la ley. Pero por culpa de la religión, los creyentes creen que la ley es el destructor y no Satanás. ¿Pero por qué piensan los cristianos que la ley está abolida? Bueno, eso es porque piensan que la ley es imposible. Y que Jesús vino a la tierra porque nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos mediante la ley. Que la ley era demasiada buena y por lo tanto, demasiada imposible para nosotros los humanos, malos y pecadores. Ahora, basado en este pensamiento, quiero que analicemos entonces qué tipo de Dios tenemos. Dios en la antigüedad nos dio a la humanidad una ley en el monte Sinaí, pero la ley era una ley imposible. Y Dios siendo Dios sabía que era imposible. Sin embargo, nos lo dio de todos modos. Y así Él nos dijo que hay muchas bendiciones en cumplir con la ley. Pero entonces, en realidad, estos solo son falsas esperanzas que Dios nos está dando. ¿Cuál hace que Dios sea un Dios muy, pero muy, pero muy cínico? Dándonos todas estas falsas esperanzas acerca de bendiciones cuando Él sabe perfectamente que la ley es imposible y que nadie va a lograr estas bendiciones. Y por lo tanto, solo van a ser fantasías en la mente de la gente. Luego de las bendiciones, nos habla de las maldiciones de no cumplir la ley. Y como la ley es imposible, entonces el único resultado de todo esto es que todo el mundo va a ser maldecido. No hay ninguna otra esperanza. No hay ninguna otra opción. Dios sacó a los hebreos de Egipto solo para maldecirlos durante siglos y siglos y siglos. Pero entonces, después de mil años de torturar a los pobres israelitas, Dios manda a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba cansado de maldecir a todo el mundo porque nadie podía cumplir con su ley imposible. Entonces mandó a su Hijo para que cumpliese la ley por nosotros y rompiera la maldición. Sin embargo, Dios siguió maldiciendo. Aunque la ley fue abolida con la muerte de Jesús, Dios siguió maldiciendo a su pueblo. En vez de expulsar a los romanos de la tierra prometida, porque ya no había ley y entonces ya no había maldición, hizo todo lo contrario. Hizo que los romanos destruyeran a Israel y expulsó a los judíos por todo el mundo durante dos mil años, quienes fueron perseguidos y oprimidos por todos los países del mundo, precisamente por la maldición que Dios pronunció en el Antiguo Testamento. Maldición por no cumplir con su ley. Ellos siguieron pagando la maldición. Ahora, les pregunto, ¿eso tiene lógica? ¿Eso suena como Dios? Porque de cierto, de cierto les digo que esa sería la naturaleza de Dios si en realidad la ley es imposible. Dios sería lo más cínico, lo más antisemita, lo más malo que existiera en este universo si de verdad la ley fuese imposible. Piensa en este concepto. Es así de absurdo. Ok, eso es lo que dice la religión. Ahora le toca a la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de la ley? Vamos a ver el pequeño contraste. En el libro de Teotronomio vemos las últimas palabras de Moisés. Moisés se iba a morir y les estaba dejando sus últimas palabras a Israel para las futuras generaciones porque él sabía lo que esperaba el futuro. Él sabía que iban a haber gente quienes iban a decir que la ley era imposible. Él dijo, cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo mismo que dijo Jesús en los evangelios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Esto es exactamente lo opuesto de lo que dice el cristianismo hoy en día. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. En otras palabras, los estándares de la ley no son demasiado altos para nosotros para que no podamos cumplirlos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. En otras palabras, la ley no es inalcanzable. Ni es inalcanzable, ni es demasiado difícil, ni es demasiado bueno, ni sus estándares son demasiado altos, ni es demasiado nada. Es perfectamente alcanzable, perfectamente posible para el ser humano. Sigamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que amas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. Ahí está. Esto es bíblico. Ahí está en la Biblia. Esto es 100% pruebas y evidencia y de todo. Que lo que dice el cristianismo, que la ley es demasiado difícil e imposible, es total y absoluto error. Y nosotros no hemos sido llamados a los mitos, ni los cuentos, ni las mentiras, ni los errores. Hemos sido llamados a la verdad. Deje que el cristianismo diga lo que quiera, pero nosotros escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la ley es bendición, es vida, es fácil y es para hacer todos los mandamientos, no uno que otro. Todos, todos se pueden lograr. Todos son fáciles. Y esa es la razón por la cual Dios repite tantas veces que cumplamos con sus mandamientos y sus leyes. En Éxodo, hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Levítico, guardad pues mis mandamientos y cumplid los números para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seis santos a vuestro Dios. Decenas y decenas y decenas de veces, Dios implora con el ser humano a que guarde sus mandamientos, que se acuerde de sus leyes y que los guarde y que los ponga en obra. Ahora, ustedes estarán diciendo, ah, pero eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, pues miremos el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, si guardáis mis mandamientos, pernazaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre. Primera Juan 2, 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. La Biblia es una sola palabra, una sola ley, un solo Dios. Por ahora, sepan esto, que la ley es fácil, no es imposible. ¿Recuerdas lo que hablamos de Estados Unidos teniendo miles y miles y miles y miles y miles de leyes? Bueno, pues la Biblia solo tiene 613 leyes. Compare eso con todos los leyes que tiene en Estados Unidos o cualquier otro país. Es un número supremamente pequeño. Y eso que muchas de las leyes son para reyes o para jueces o para los que tienen terreno en Israel. Si usted no es ninguno de esos, son menos leyes para usted. Las leyes son muy poquitas comparada a lo de los países y son muy simples. Destruyan, por favor, destruyan esos paradigmas tan absurdos en sus vidas de que la ley es imposible. Eso es lo más antibíblico del mundo. Y comiencen a obedecer la ley. No les va a gustar porque van a hacer cambios en su vida, pero son cambios para bendición. El sabat. Empiecen a observar el sabat. No se imaginan la importancia de observar este día. Empiecen, empiecen con el calendario de Dios de sus días sabáticos, de sus festivos y de sus rutinas y rituales en estos días.